El IBEX 35 se aferra a los 9.900 puntos este martes. El selectivo ha cerrado prácticamente plano con una caída del 0,02%, lo que le ha permitido mantener este nivel aunque no superarlo. Técnicas reunidas ha sido el valor que han liderado las ganancias en el IBEX 35 gracias a una subida del 4% después de presentar sus resultados de 2017. La compañía ganó 64 millones de euros, un 54% menos que el año anterior, unos resultados que el mercado ya descontaba. Indra, que ha subido un 1,9% y Acciona, que se ha revalorizado un 1,7%, han sido las dos compañías que le han acompañado en la parte alta de la tabla. Acciona también ha presentado sus cuentas de 2017 en las que el beneficio fue de 220 millones de euros, que aunque han sido peor del año anterior, los inversores han celebrado que haya puesto a la venta su división termosolar por 1.100 millones de euros. Por otro lado, Colonial, que ha caído un 2,5% y día, que se ha dejado un 1,6%, han sido los farolillos rojos de la sesión. En el lado de las caídas también hay que hablar de Bankia, que hoy ha presentado su plan estratégico 2018-2020 y ha caído un 0,32%, aunque después de haber presentado este plan los inversores lo han celebrado y ha llegado a subir más de un 2%. Fuera del mercado, la principal referencia llega de Estados Unidos, ya que ha hablado el nuevo presidente de la Fed, Jerome Powell, que ha confirmado que el Banco Central seguirá con su normalización de política monetaria, por lo que seguirá subiendo tipos y reducirá el tamaño de su balance. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. Gracias.